El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que los bonaerenses mayores de 35 años sin factores de riesgo podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde hoy, sin turno previo. Esto fue anunciado por el gobernador Axel Kicillof durante una conferencia de prensa. El mandatario bonaerense destacó que con la incorporación de otras 38 ciudades protegidas, en más de la mitad de los distritos de la provincia ya se han inoculado a más del 90% de la población. En los municipios habrá vacunación libre con el primer componente para todos los mayores de 18 años que todavía no se hayan aplicado la vacuna, informó el gobernador. A su vez, el gobierno de la provincia de Buenos Aires determinó que a partir del próximo viernes 16 se instalarán postas itinerantes de vacunación en estaciones de trenes que permanecerán una semana en cada lugar. Y que desde el próximo sábado 17 se van a estar realizando operativos casa por casa y también postas itinerantes en clubes, plazas y otras instituciones barriales.